La Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz lanza la convocatoria para cortometrajes ambientales 2024 Cine Verde, la cual está abierta desde el pasado 17 de junio. El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la problemática ambiental, promoviendo una cultura de interés y conocimiento, así como respeto que favorezca el desarrollo del medio ambiente, informó Brenda Joan Soto, directora de Vinculación Social y Cultura Ambiental de la CEDEMA. Tenemos nuestra tercera convocatoria de cortometrajes ambientales titulada Cine Verde, la cual inició el día 17 de junio la convocatoria y cierra el día 9 de agosto. Es un buen tiempo para que todos aquellos que quieran participar se den a la tarea de elaborar estos cortometrajes, son pequeños cortometrajes de hasta cinco minutos y bueno, lo que queremos con esta convocatoria es impulsar la concientización acerca del cuidado de nuestro medio ambiente y de todas las problemáticas que lo vienen aquejando. Se abrieron dos categorías, amateo y profesional, donde dichos cortos impacten de forma positiva sobre la conservación de las especies nativas en Veracruz y resalten su importancia ecológica en los ecosistemas, con los temas de conservación de la biota veracruzana, acciones por el clima, guardianes del agua, áreas naturales protegidas y áreas privadas de conservación. El día 23 de agosto va a ser la premiación, como saben nosotros hacemos un festival de cortometrajes y bueno, ahí se premian a los ganadores, igual reciben un incentivo económico, pero lo más importante aquí es el impacto que van a tener estos cortometrajes en la sociedad. La convocatoria, así como en la neto correspondiente, se encuentran disponibles para su consulta y descarga en las páginas oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz, así como en redes sociales. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.